El marañón es una fruta. La riqueza más grande que tiene esta fruta es que es la fuente de vitamina C más grande sobre el limón, sobre la guayaba, sobre la naranja. Esta fruta es alta de terrenos ácidos, secos, como es esta zona de sucre. Y es especial porque no necesita abundante agua para su cultivo. En la primera etapa inicial, el cual hacemos con las lluvias, no hacemos reguio, sino que programamos la siembra para los inicios de las lluvias. Estamos en este momento en un total de 22 hectáreas adultas en producción y 100 hectáreas recién sembradas, que tienen alrededor de 4 meses de sembradas con siembra directa. No hacemos vivero, sino siembra directa a la tierra, porque en suelos que son aptos para el marañón, no necesita usted incrementar su costo de cultivo haciendo vivero, sino siembra directa a la tierra. El marañón está compuesto por un fruto y un pseudofruto. El primero también se conoce como semilla, ketchup, nuez o almendra, y es alto en calcio y omega 3, 6 y 9. El segundo es pedúnculo o falso fruto, que es jugoso y astringente, y que contiene vitamina C y vitamina A. El marañón es catalogado como el fruto de la memoria. Se considera que el calcio natural de su semilla mejora el rendimiento neuronal, y el alto nivel de vitamina C en su pedúnculo fortalece el sistema inmunológico. De la transformación de la nuez se pueden obtener productos como semillas dulces y saladas, leche, mantequilla, yogur y queso. Y de la transformación del pseudofruto, al ser tan jugoso, se pueden obtener vinagres orgánicos, jarabes, mieles y carnes veganas. Marañón, el fruto de la memoria. En Bendito Marañón tenemos una experiencia única con el cultivo de marañón. Seleccionamos de nuestros árboles adultos las mejores semillas en tamaño. Seleccionamos fenotípicamente, tanto que su fruto sea grande como su pseudofruto. Cuando la seleccionamos, le damos tres días de calor al sol deshidratación, para que su ácido anacárdico se concentre y no salga. Luego, estas son almacenadas hasta esperar el proceso en que vienen las lluvias para ser hidratadas. Pasamos a 12 horas de hidratación de la semilla del marañón. Para la que va germinando, vamos haciendo un plateo. ¿Qué es un plateo? Una limpieza circular cada 7 metros si es monocultivo y cada 10 metros si es asociado a cualquier otro cultivo de pancoger o del agro en esta zona de Sucre. Cuando ya se hace el plateo, se mete la paladraga a un profundo de 20 centímetros y es donde vamos a aplicar el abono orgánico. Este abono orgánico es producido aquí mismo en la finca La Cristalina, con los desechos de las hojas, con cáscaras de huevo, con la viruta del café, con los desechos de las demás frutas, como es el cacao, como es el tamarindo y el achote. Entonces, estas virutas que salen, esta cáscara que sale, la llevamos a un proceso. Cuando ya tiene su tiempo, lo vertemos en esos orificios que se hacen para recibir la semilla del marañón, que es al entrado de las lluvias, porque no estamos utilizando reguío artificial, sino la lluvia que cae del cielo. Este arbolito, esta fruta sembrada a los 20, 19, 20 días, ella da su germinación. Vamos contándole el número de hojas hasta que ya tenga su primer mes de germinado y es donde le vamos a hacer el primer aporcamiento, que es el aporcamiento. Que como las lluvias han retirado el abono que inicialmente se le aplicó, le vamos a cubrir sus raíces para que no queden expuestas y ellas tengan más fuerza de crecer. Cuando ya el marañón tiene un año, en este primer año hacemos un encerramiento de que ningún animal llegue a torpedear su proceso de crecimiento, ni gallinas, ni carneros, ni mucho menos ganado. Cuando ya tiene un año, ya ellos tienen un tamaño que permite que podamos tener en él carneros para aprovechamiento del pasto que está alrededor. Y ya no tenemos que gastarnos una mano de obra en hacer la poda del pasto, sino que le metemos los animales sectorizados para que ellos vayan utilizando este alimento o este pasto que nace alrededor de los marañones. En el tercer año que tenemos el cultivo de marañón, vamos a recibir su primera cosecha. Esta primera cosecha no es en su totalidad, porque son las primeras flores las que nos van a dar la mitad de lo que es su producción. Ya al cuarto, quinto año, ya se empieza a ver lo que es el total de su producción. Tenemos árboles adultos que nos dan un total de 28 kilos de fruta, de semilla de marañón. Y de estos árboles insignia es que hacemos la selección de las semillas. De los árboles más productivos hacemos esta clasificación. El marañón tiene la cualidad que ningún otro cultivo se la da, y es que usted lo tiene que meter en el testamento. El marañón le da 40 años de producción, solamente usted dándole un manejo orgánico y usted teniendo el cuidado de tener una poda racional en su cultivo, de no dejar que animales le dañen su cultivo y siempre estar caminando. El mejor abono es su propia bota, la bota del propietario, la bota de su dueño, porque es la que le va a decir a usted cómo está su cultivo día a día. El marañón, él nos está dando una producción una vez al año. Si usted le da un manejo orgánico, le va a recibir dos producciones al año, una menos que la otra. La mayor se da para los meses de febrero y marzo, pero tenemos una en noviembre que es pequeña, pero si usted le da su manejo orgánico, las dos se le pueden emparejar. De acuerdo a lo que usted quiera su cultivo, usted le puede ir dando la forma. Si usted quiere árboles adultos, pueden alcanzar hasta 18 metros, pero si usted quiere árboles que estén al alcance de su mano, usted con una poda racional, luego de cada cosecha lo puede hacer. El árbol de marañón es una utilidad para el medio ambiente grandísima, porque tiene captura del CO2 y entre más grande usted lo deje poblar, pues más así van a ser los beneficios que usted va a tener para el ecosistema y para el medio ambiente. Alberga también una especie que es de abejas africanizadas y que le dan un doble uso a su cultivo, porque a la vez ellas son las que nos polinizan para que tengamos mayor producción y mejor calidad de fruto. Ellas nos dan su miel y nosotros retribuimos porque ellas puedan estar en todos los árboles, en donde ellas se les antoje puedan estar en nuestro cultivo. Hay dos enfermedades que atacan al árbol del marañón. Una es la adtragnosis y otra es la gomosis. ¿Estas por qué se dan? Porque le dejamos mucho peso a los brazos de los árboles y ellos tienen una sola raíz pivotante, ya estilo sombrilla. Cuando dejamos que un peso sea más de un lado que del otro, él va a hacer un esfuerzo y él se va a rasgar tipo estría. Por ahí, él va a tener unas entradas que pueden ser para hongos y esto lo tenemos que curar. ¿Cómo? Con una poda racional. Después de cada cosecha hay que podar. Y se le da un manejo orgánico para fumigarle todo su tallo, de tal forma que no tengamos ningún tipo de hongo en nuestro cultivo. Y al tener usted un manejo orgánico de su cultivo, y usted va a ver los resultados, porque sí se da. Cuidar el medio ambiente le retribuye usted en calidad de fruto. En este año, que fue difícil para todo el mundo, nos vimos a la necesidad de ya no sembrar a cada 7 metros, sino a cada 10 metros, porque se avecina una hambruna, falta y escasez de alimento en la tierra. Ahora, ¿qué decidimos en Bendito Marañón? Ya no sembrar cada 7 metros, sino sembrar cada 10 metros. Y poder en ese intermedio cultivar aullama criolla tipo cacao, aullama criolla tipo pastelito y yuca industrial. En este momento estamos en la cosecha de la aullama. Y estamos llevándola a una transformación para que, mientras el marañón nos da su fruto a los 3 años, podamos generar empleo, tener calidad de alimento y mejor calidad de vida durante este periodo que nos da la estancia del marañón. Así como el marañón es conocido como la nuez de la India, es porque la India es el pionero del marañón en el mundo entero. Le sigue Vietnam y en tercer puesto Brasil. Colombia está en los llanos orientales con una gran cantidad de cultivos referentes, pero aún nos falta mucho. Se necesitarían 63 mil hectáreas sembradas en Colombia para poder pensar no traer marañón de afuera, sino solo consumir el que consume Colombia, que sea interno. Entonces, tenemos capacidad, tenemos suelos improductivos que pueden ser aprovechados. Es un llamado también a los entes para que identifiquen estos terrenos y puedan hacer proyectos en los que el marañón sea parte de la economía de Colombia. Como un dato importante, Colombia importa 400 toneladas de marañón mensual y tenemos en Córdoba y en Sucre un punto que es San Isidro, que es flecha sabana apto para el marañón. Pocas familias estamos haciendo uso de estos suelos en este cultivo, pero ya en total hay 380 hectáreas en total en el departamento de Sucre sembradas en Marañón o marañones que han sido nativos, que ya con el conocimiento de Bendito Marañón hemos estado ayudando a otros campesinos a que ellos puedan organizarse y puedan darle un doble uso a su tierra. Puedan generar rentabilidad y puedan sacarle doble provecho a su tierra. Deberían consumir marañón porque primero para educarse, educar su cuerpo, que la vitamina C no la tiene otra fruta como la tiene el marañón, que es altamente energizante, que es la fruta de la memoria, que afecta directamente tus neuronas, te tiene activo y te tiene vivo. Así como los colores del marañón, algunos naranjados, algunos rojos, algunos rosados, esa variedad de colores así te la da en tu vida cuando consumes un producto de marañón. ¡Gracias! ¡Gracias!